Sean bienvenidos jóvenes, esta noche les voy a enseñar algunos de los lineamientos para presentar el trabajo del informe final del proyecto autónomo o del trabajo autónomo mejor dicho ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente, vean Aquí tenemos un documento listo, lo que vamos a hacer es aplicar cada uno de los lineamientos que son necesarios y que estamos solicitando en el trabajo Primeramente, aquí tenemos una presentación, bien ¿Qué pasaría? Todo trabajo debe de ir justificado, en caso que este no estuviera justificado, usted lo único que tiene que hacer es sombrear el texto que usted desea y justificarlo De esta forma ha justificado este primer párrafo, tendría que justificar el resto seleccionando el resto del texto para poder justificar todo Y cada uno de los párrafos que está en el documento, esto es en la sección de justificación de textos Bien, posteriormente una vez que usted haya justificado el texto, por defecto no viene aplicado ningún interlineado y el texto se vería de esta forma Para aplicar el interlineado usted va a venir, va a seleccionar sombreando el texto, una vez seleccionado Va a dar clic en esta barrita que apunta con dos flechitas, hacia arriba y hacia abajo y va a aplicar 1.5 Y de esta misma forma lo aplicará en el resto del documento, aplicando este interlineado de 1.5 a doble espacio Bien, tercero, ¿Qué tiene que hacer? Bueno, ahora usted tiene que aplicar los márgenes de esta hoja a manera que todo el documento quede con un formato de 2.54 o 2.54 centímetros de margen superior, inferior, margen izquierdo y margen derecho Bien, ¿Qué va a hacer? Se va a ir la opción que dice formato O en otras versiones de Word aparecerá en diseño esta función Bueno, le den formato, esta flechita que está apuntando donde dice configurar página Usted le dará un clic y le aparecerá este cuadro de diálogo o esta ventana Bien, ¿Dónde dice margen? Usted vendrá y colocará 2.54 2.54 al inferior Y el izquierdo y el derecho aparecen con 3 Entonces cambiaremos borrando este 3 y colocando 2.54 2.54 2.54 Y presionamos aceptar Y de aquí en adelante todas las hojas en nuestro informe final tendrán ese formato de márgenes La letra, asegúrese también que sea letra Tire Roman No me vayan a presentar Arial Seleccionan el texto igual Eligen la letra Y el tamaño de la letra tiene que ser 12 No quiero trabajo con letra número 14, número 16, ni letra menor Eso es con el número de letra Tiene que ser 12 y la fuente Tire Roman O el tipo de letra Último elemento que puede Les recomiendo que para hacer tablas Para hacer tablas dinámicas o índices Ustedes pueden realizarlo de la siguiente manera Bien A crear un documento En este caso lo voy a llamar y dice Para que usted lo haga en su documento final Bien Ustedes escriben Por ejemplo Introducción Objetivos Generales Específicos Contexto del proyecto Imaginen los otros Demás elementos que lleva el proyecto ¿Qué harán? Bien Usted va a venir Va a seleccionar Uno a uno Y le va a aplicar título 2 Le aplicará la fuente Tire Roman Y le darán letra 14 Para lo que son los títulos Aplican Tire Roman 14 Aplican título Tire Roman Número 14 No olvide cambiar el color de la fuente Que quede en color negro No la van a dejar en color azul Bien Una vez que usted ya tiene eso Tenemos los objetivos Que se dividen en específicos y generales Estos dos Les vamos a colocar El título 2 Entonces usted le coloca Tire Roman Color negro Y los deja en tamaño número 12 El contexto del proyecto Es un título Entonces usted viene Le agrega título Tire Roman Y número 14 Bien Una vez que usted haya aplicado eso A los títulos y subtítulos De su informe Usted vendrá y hará lo siguiente Va A donde dice Correspondencia No perdón Referencia En el apartado de referencia Y dará donde hay tabla de contenidos Y agregará la tabla número 1 Automáticamente la tabla número 1 Le va a agregar todos Los títulos Los subtítulos Que usted tiene en su documento En esta tabla de contenido Ella solo se irá enumerando De acuerdo a la cantidad de hojas Que usted tenga en su documento Bueno Eso sería todo Recuerden que las páginas Tienen que también estar enumeradas Las enumeran Yéndose a diseño Promato Vamos a ver En la opción de diseño Dan doble clic Si no No lo encuentran Entonces usted le coloca Un pie de página El que usted desea Y aquí usted coloca Informe Final De Trabajo O no O de capacitación Capacitación Y en la parte de arriba Usted agrega En el encabezado Universidad Cristiana Evangelica Nuevo Milenio Y en el encabezado Y usted Agrega Esos textos Y los logos Correspondientes Si Agrega Su logo Escritorio Escritorio Agrega Lo correspondiente Y en la universidad Esto ya quedará A criterio de los demás En cuanto a estética Lo que quiera agregar En esta parte de encabezado Y en la parte De las notas de pie De su informe Final Así que Esto ha sido todo Así que A trabajar Se ha dicho Bien Pasen Feliz noche